Atención a la letra, escúchala la más Impresionante, sonido Fania 97 De las churadas de Omarcito Para ustedes hoy Es más, vuelven a cantar, vuelven a cantar Impresionante Sonido Fania 97 Para la tía Chacala Y el patrocito Monque Por favor, acepta mis actos Y grilla Impresionante, sonido Fania 97 Bailamos salsa Para los vecinos Y su amor el gollo Impresionante, sonido Fania 97 Ya llegamos, ya estamos aquí Yomani Saldivar El piru Su pequeña Rose Solo te quiero decir que te amo No manches Voy a querer Voy a querer El impresionante, sonido Fania 97 El famoso alto Los nuevos Callejón Te voy a querer Toda la vida Pani Te amo, toda mi ¡Vamos! Voy a volar Mi chinita Junior La banda La banda Galería La banda Galería Te voy a querer No te voy a querer No te voy a adorar ¡Vamos! Voy a adorar A un olor Perretería Guadalupana No compré Voy a querer Para Jey Tomito y el muñeco Para Micro Perro y su amor a ti Y la hermosa Yuski Rosa linda Conseguiré mi fecha rusa Amor, amor, amor Mi comadre Astro Amor, amor Distribuidora de pollos Rosita Si cambias que de uno Dios la bendiga Empate de pollo y ese pollo ¡Fania! Impresionante Sonido Fania 97 ¿Cómo no te voy a querer? Si eres todo para mí Y Dios nos cuida La Virgen nos protege Siempre está en la muerte Fania 97 Segatos, ciervos, rolas, vagos y hermame Menos cara de papa y perros Su amor Magali Su pequeño ángel Y Eduardo la pequeña ventana ¡Buenas noches! ¡Nada más! ¿Cómo no te voy a querer? Tú eres Para mi compadre Te voy a adorar Esta noche Para mi vida por tu amor Quedando Polina Te quiero, te quiero, te quiero Anda bailando salsa Te voy a adorar Tú eres Astunto, mi Paniyalo Te voy a hacer Y mira nada más Mira que repito No te voy a adorar Voy a adorar Y yo te insisto y repito ¡Ánimo, señores! No te voy a adorar Los que bailan bonito Mami, por un Para Richard Byte Mi cantante No te voy a adorar Roberto Carlos Me voy a cambiar Porque si no te Mi compadre tipo Me voy a creer Y su amor a Arlene Me voy a mucho por dos Las estrellas de la familia Voy a adorar ¡Vamos! Sin nadie al final ¿Cómo ves, compadre? Bonito lo bonito Fan, 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 fan Fania Fania 97 Fania 97 Buenas noches Hoy paletas mamalucha Como siempre con la falla ¡Como no te voy a querer!